¡Vamos! 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 Voy a cerrar con llave las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado, porque tu amor se terminó Y yo te quería y por eso un día tu cuerpo sediento que no veré jamás Tal vez tu juego, un loco, un deseo que ya satisfecho no quisiste más Tengo el corazón cerrado, el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Amor, que me ha pagado mal, mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, yo vendo un corazón, barato, porque alguien lo engañó. Barato, quien me lo quiere comprar, barato, yo vendo un corazón, barato, con esperanza de amar, barato, quien me puede ayudar. Barato, yo vendo un corazón, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar. Y cuando al fin estemos juntos, los dos, no importa qué dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Barato, yo vendo un corazón, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar. Barato, yo vendo un corazón, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar, barato, con esperanza de amar. Aquí solo importa nuestro amor, yo quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, me parichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, me parichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Siento algo que me mueve a un ritmo Que me hace bailar Todos, todos sus parejas Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve a un ritmo Que me hace bailar Que me hace bailar Todos, su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, vamos a bailar No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Salí con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla Uno, dos, sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y vas mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vale la pena Cariño Ya basta de tu juego Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Ya te haces fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes dudar Con mi amor No debes dudar Con mi cariño Si te quieres o no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Cariño Sabes que te quiero Sabes que te quiero Y por mi parte Te he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das cuerda Cuando quieres Piensas que todo está En que digas Si o no Sabes lo que dirás Cuando te diga yo No debes dudar Con mi amor No debes dudar Con mi cariño Si te quieres Si te quieres o no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Oh, Karol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira como el mundo No se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda Hay un mañana En tu corazón Oh, Karol Lejos del dolor Música ¡Gracias por ver! No puedo calmar el dolor que siento en mi corazón Porque al nacerte de mí, terminó nuestro amor Qué triste es perder la ilusión de vivir cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Qué triste, qué triste, qué triste es perder un amor Pensar que un día fuiste mía Y todo acabó Qué triste es perder un amor Qué triste es vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor que siento en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Qué triste es perder la ilusión de vivir cerca de ti Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Qué triste, qué triste, qué triste es perder un amor Pensar que un día fuiste mía y todo acabó Máquina Máquina Te voy a llevar a la montaña de luna de miel A este paraíso yendo alto Dejando atrás el ruido de los santos y la orquesta sinfonía de los pájaros Amenizará la fiesta de nuestro gran amor Luna de miel 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Luna de miel, luna de miel ¡Oh, itiquía! ¡Ay, no seas así! ¡Oh, oh, oh! Oye, chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si me quieres mantener Pregúntale primero si me quieres mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá A tu papá A tu papá Pregúntale primero si me quieres mantener Pregúntale primero si me quieres mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Me gusta vacilar Y me gusta gozar Y con muchas chicas salir a pasear Si quieres ser mi novia Tienes que pensar Que contigo nunca me podré casar Eres muy bonita Estás muy preciosa Ay mamacita Te ves como una diosa Pero eso de casarse No me hables de esa cosa Ajá Armenia Tierra de Chivaco Sabe morena Solo me gusta el vacil Sabe de casamiento Mueve a eso 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 Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Eres una nena candorosa, yo te considero peligrosa Eres una nena candorosa, yo te considero peligrosa No oyes a morena, así que... Pero para bailar te mandas, eres buena pa' la cumbia Eres reina donde quieras Pero para bailar te mandas, eres buena pa' la cumbia Eres reina donde quieras Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Baila, baila, baila peligrosa Yo te considero candorosa Cuando te fatigues peligrosa Quiero que bailemos pegaditos Cuando te fatigues peligrosa Quiero que bailemos pegaditos Muérdeme si muero ¡Machaca! 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 Deja la luna comando 6 Y por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Rebloches Es un boleto para trascar Quiero que no hay nada igual Allí todo se puede Más fuerte y con ritmo se vino la pasada Deje de compadre, no para y nunca más Las chicas se quejan si la noche se eslarga Sus hijos se alejan si el ritmo se acabó ¡Machaca! Los vampiros salen a volar Alguien canta en la televisión No creíste que me iba a matar Pues eso es lo que ya se hizo Y hace piso, por favor No me busques Porque tú solo tienes Reproche La música me sienta bien Y la arena caliente que se va a mis pies Aquí todo anda muy bien Más fuerte y con ritmo se vino la pasada Deje de compadre, no para y nunca más Las chicas se quejan si la noche se eslarga Los chicas se alejan si el ritmo se acabó Y la arena caliente que se hace La cumbia, la cumbia tiene sabor a mi gente La cumbia, la cumbia tiene sabor a mi tierra La cumbia, la cumbia tiene sabor a mi raza La cumbia Tiene sabor a tambores La cumbia Tiene sabor a mi gente La cumbia Tiene sabor a mi tierra La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi raza La cumbia La cumbia Tiene sabor a tambores La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi gente La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi tierra La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi raza La cumbia La cumbia La cumbia Tiene sabor a tambores La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi gente La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi gente La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi raza La cumbia La cumbia Tiene sabor a mi raza La cumbia La cumbia Puro sabor, la raza va Otra humbex Ya acabo